Hoy estamos todos acá para, bueno, reconocer a estas dos personalidades, cada uno en su ministerio, sabemos que van a hacer las cosas muy bien. Esto que hemos hecho hoy no es algo común, hemos hecho un enroque. Especialmente, quiero que sientas pipi, que cuando estabas luchando por tu enfermedad, nosotros queríamos que vos sintieras que te estábamos acompañando. La humildad y el talento de Diego que ha facilitado este enroque y lo hace con alegría también, con entusiasmo, como integrante y parte de este equipo, es jóvenes que gobiernan la provincia de San Luis. Gracias a todos ustedes por este afecto que nos han dado hoy, que es muy grande. ¡Viva San Luis!